299 en el juego o en el disco en juego exactamente una marinerica una estrella levante una bicicleta es que mi barrio está confinado es una nueva lengua que se llama esperanto a tope de jefe de equipo parecía el símbolo de la brigada internacional es lo que tienen los camiones peña veo peña no sé con qué cuento del batallón o sea de la escuadra me ha aparecido un tanque, un tanque, tanque tanque marcado F avisad a vuestros escuadrones a ver el antitanque, Golda por ahí te viene un tanque, ve a por él, ¿vale? yo cuando me ven un cañón de frente me voy corriendo al otro lado los demás vamos a dirigirnos hacia el centro de la urbe tiros, los necesito me suena ligero, pero sí, sí, me suena ligero yo creo, sí, creo que suena ligero Raffu, avanza cruzad, cruzad, no, pero para acá, Raffu, cabrón cruzad, Rosas, vamos, cruzad, hacia mí hacia mí, por aquí, por esta calle a tope, los veo cruzar, los veo por ahí, los veo por ahí pero pasamos, pasamos mapa, es que encontró un puto Garrison, es imposible veo gente han salido enemigos en la marca de George G5, G5, G5 han pasado para allá sigue, sigue, Roger, sigue el de atrás nos han dado, eh sí, 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 vale, vale, ya lo veo uno fuera lo que pasa es que me ha sonado cerca, eh me ha tirado humo una parte bien vale, de acuerdo, adelante seguimos vale, escuchadme, la plaza está aquí detrás, vale tiro humo tiro humo y pasamos aguantad alejaros de las esquinas estamos atrapados ahora mismo, eh vamos tres a ver si dispara a otro espera, 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 Roger, espera hasta luego, Roger por aquí, por aquí detrás lo he visto ahí desaparecer, la bruma vale, seguimos nosotros moviendo hacia la iglesia nos vemos hacia la iglesia nosotros para ampliar la zona ya, chaval, que escuadrón aquí todos juntos, nos olemos el culo oigo tanque, oigo tanque ah, vale, es amigo, es amigo vamos a ver si encontramos algún hijo puta por aquí a ver, eh, los del tanque si seguís siguiendo la carretera y luego giráis hacia la izquierda vale, estamos en el punto de ahí abandonado han desaparecido nuestros amigos de enfrento, o sea que cuidado por aquí, eh vamos pa' allá a ver, es que vaya por delante alguien tanque ligero en la marca de George en G7 que pat 9 el Witchmask este se cree que somos de su escuadra o algo que nos sigue ha molado, ha molado el rollo vale, a ver, chequeando vamos a saltar la valla como hijoputa, eh como si estuvieramos fugando el instituto pues para arriba hola, que bestia yo grabando, cabrón tiene que respawnear y si él se suicida tarda 20 segundos si le pego y un tiro tarda vale, hopi un besito en la frente chicos, cubría alrededor, no os quedé a pelotas, no eso era mío, mío no te veía, tío, no hay oficial aquí pues nada, lo pongo como que no, tío oye, que te quedan atrás es de you y el paseo que se estoy dando por el puerto, que, eh y nos vamos por aquí directo al punto tanque mediano eh, aquí ni grande ni pequeño, señores mediano es verdad, coño vamos creo que es ni uno vivo oye, hay algún administrador conectado vamos a saltar por aquí pero bueno ahí a nivel el murciano, eh ostia ahí te he matado, Roger venga perdón no, no no, no estoy vivo ostia dentro de la casa de un tío dentro de la casa dentro de la casa con un car oh, que buena madre mía lo estoy grabando porque esto, esto es un caso, eh no, yo estoy vivo pero vamos, así en general ¿a quién he matado yo? habrá que... a otro nada como saltar un muro y mataros entre vosotros no, yo no he bajado sí, sí, no, pero... o sea, lo tengo grabado, ya lo veréis esto ha sido una pelea de lerdos, eh oye, no hay nadie defendiendo train, ¿no? yo me he quedado a los alemanes o sea, que lo único que ha quedado vivo ha sido Jigo que se estaba partiendo el culo de nosotros el cabrón no, 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 no que vaya, yo he muerto también lo que pasa es que me han curado me han puesto a matar y soy el primero ahí sigue... ahí sigue... la olla o el rafaco si puedes volver a la estación no, no si, no, no ok, vamos el único de esta olla era yo que levantó a alguien y luego... como Jigo, vamos para dentro a ver, ¿dónde necesitáis? ¿atacando o defendiendo? quejándote, cabrón ya tenemos de ir trozos deja, 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 cabrón deja pasar perfecto buen trabajo todo porque eres Kid Roy si no te he pegado un tiro vale, he capturado estás por detrás de esta casa no veo nada por ahí va, que mal va este mapa, tío se va suena pegado, tío si, es que carentan cabrones vamos a canal corriendo cruza, cruza, cruza venga, cabrones no se han dado un tanque mediano we are, we are, we are hay una tremenda paliza cuidado y mucho que te ha gustado mucho que te ha gustado bastante tremenda paliza muy buena vamos a meternos como si hubiéramos hecho algo, señores bueno, pues ya estaría oh, pues menos más que estábamos aquí cuando llegamos wow, menos más que estábamos aquí hola, ¿qué haces? cabrón rosa, levántame que hay un alemán ahí que hay un alemán bueno, pues GG porque hemos ganado nos vemos en la siguiente muy buena partida hemos caminado junticos muy bien mucha risa pero me he cargado uno y el fin de la historia pero bueno, lo que es la partida bestia negra de Jones lo siento Jones por lo que yo te aprecio, tío nos vemos la próxima próxima